No sabía que era lo que escuchaba No sé qué será Este ha sido el chiquito que estaba llorando El guaguito El guaguito, ven En medio de la nada este pobre perrito Y ahora se viene ¿Qué vas a decir, Chicho? ¿Qué vas a decir? Espera, espera, espera Mira, Ricardo, mira ¡Go! ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¡Viva, mamá!